La vida y carrera artística de Dora María, la chaparrita de oro, pronto se conocerá a detalle. Sus familiares alistan un libro donde serán plasmadas sus anécdotas, así como su trayectoria, además de una serie de radio donde también se difundirán sus éxitos, pues a lo largo de sus ocho décadas de trayectoria, cuenta con una biblioteca que abarca más de mil canciones. Sergio Guerra, hijo de la cantante, detalló a el reportaje que ambos proyectos serán lanzados en 2024, pues están en desarrollo. Además, agradeció las muestras de cariño hacia su madre y los múltiples reconocimientos que le han hecho, tanto en Tabasco como también en Ciudad de México. Dijo confiar que los dos proyectos que está realizando serán bien recibidos por los seguidores de la cantante tabasqueña. Además dio a conocer que en enero próximo, la Asociación de Compositores de Perú realizará un homenaje a la trayectoria de la cantante tabasqueña. Dora María falleció el pasado 4 de junio en Villahermosa a la edad de 89 años. El pasado lunes fue recordada con una misa en su honor en el Santuario de la Virgen de Guadalupe al ajustar seis meses de su deceso.